El día 7 de enero conmemoramos el Día del Poder Judicial. Las actividades comienzan a partir de las 9 de la mañana. Los jueces y juezas participamos en diversos actos donde recordamos y reiteramos el compromiso asumido frente a Dios y a la sociedad de garantizar el derecho a los ciudadanos, impartiendo justicia de manera imparcial, oportuna y con equidad. Estamos convencidos de que el mejor aporte que podemos hacer a la sociedad en un gobierno es tener una justicia libre, honesta y transparente. Es a eso a lo que nosotros estamos llamados y ese es el compromiso que estamos asumiendo. Por eso queremos que ustedes den seguimiento a estos actos donde vamos a rendir cuenta de nuestra labor en pro y en beneficio de la justicia. Día del Poder Judicial. Audiencia solemne. 7 de enero, 8.30 de la mañana. En vivo por RTBD, Canal 4. Y por las plataformas digitales del Poder Judicial.